Petro y Necto le quedó grande la presidencia, Bailey, que encontró Victoria Milley. El periodista peruano se desató en contra del jefe de Estado de Colombia luego de que este lamentara el triunfo del derechista Javier Milley en Argentina. El ataque de Jaime Bailey surgió como respuesta luego de que Gustavo Petro asegurara que el resultado de la elección presidencial de Argentina era triste para América Latina. En consecuencia, el presentador se despachó en su canal de YouTube mostrando su desacuerdo con el líder del pacto histórico. Petro me ha decepcionado y entristecido, y agregó que debería haber júbilo porque la izquierda saldrá del poder en Argentina. Ha ganado la libertad y los argentinos por fin van a romper las cadenas que los atan al Estado. Por fin van a poder prosperar por su futuro e identidad sin la intromisión odiosa del Estado. Fue así como rostró la victoria de Javier Milley, que asumirá su cargo el 10 de diciembre de 2023. No es un día triste, es un día de gran felicidad para los amantes de la libertad. Y remató volviendo a rechazar la postura del presidente de Colombia y de otros gobernantes de la región. Desgraciadamente, Petro se pone del lado de los enemigos de la libertad, como Nicolás Maduro, que es ahora su socio y cómplice. En su despachada, el periodista peruano volteó la idea y aseguró que la tristeza está en Colombia por la persona que está en el poder. Todos los días con Petro el presidente son tristes para Colombia. En ese sentido, lanzó su estocada descalificando la gestión del gobernante colombiano. Petro como presidente es un inecto, la presidencia le ha quedado grande, enorme, no sabe hacer nada bien, no da pie con bona. Y añadió, Petro tiene 70% de desacrobación. Los colombianos están hartos de él. Así que los argentinos no están tristes con la victoria de Milley. Triste está Petro porque los colombianos lo repudian. Finalizo. El presidente de izquierdas colombiano Petro salga a decir que el triunfo de Milley es muy triste, dice él, muy triste, para América Latina. No es un día triste la victoria de Milley, es un día de gran felicidad para los amantes de la libertad. Pero desgraciadamente, Petro se pone del lado de los enemigos de la libertad. Del lado, por ejemplo, de Maduro, que es ahora su socio y su cómplice. Es un día triste para Colombia porque todos los días con Petro presidente son tristes para Colombia porque Petro como presidente es un inecto. La presidencia le ha quedado grande, enorme a Petro. No sabe hacer nada bien, no da pie con bola, tiene 70% de desaprobación. Los colombianos están hartos de Petro. Así que tristes no están los argentinos por la victoria de Milley. Triste estará Petro porque sus compatriotas, los colombianos, los repudian.